La historia de una perra de raza San Bernardo que padece cáncer de huesos y deberá ser sacrificada ha conmovido a los internautas. A Sofía le encanta jugar en la nieve y cuando sus dueños se enteraron del padecimiento de su mascota, no dudaron en convertir su último día en un momento especial, por lo que contactaron una pista de patinaje en Manchester, Inglaterra para llevar a Sofía. Recibimos la respuesta ayer y fue justo antes de que la pusiéramos a dormir, así que fue simplemente increíble, dijo Alison, dueña de Sofía, quien detalló que verla mover la cola y tirarse en la nieve luego de días en los que no tenía ánimo para hacer algo ha resultado fantástico.